¿Por qué fracasaron estas películas en el 2023? Este año ha sido un año increíble para los fans del cine y las películas. Hemos tenido películas que han sido una completa maravilla, tuvimos uno de los eventos más grandes que han existido en el cine que fue Barbieheimer, pero también hemos tenido películas que dejaron muchísimo que desear. Y el resultado de esto es que estas películas se consideren un fracaso. Así que hoy estaré analizando estos fracasos y viendo por qué se consideran grandes fracasos. Si una película fracase no siempre significa que es porque la película es mala. Hay películas en esta lista que son buenas, pero no llegaron a tener el reconocimiento que se merece. Los presupuestos altos no garantizan una buena película y los presupuestos bajos no garantizan una mala película. Ahora sabiendo esto vamos a entrar en la lista de algunas películas que fracasaron este 2023. Ojo, no las puse en un orden específico. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Esta película tenía muchas expectativas por parte de la audiencia y más de parte de los fans de Marvel. Esto porque esta era una película que nos iba a introducir por primera vez a la siguiente amenaza más grande de Marvel después de Thanos. Así que sí, esta película era prácticamente un momento clave para saber cómo se iba a ver el futuro de Marvel. Entonces, ¿por qué esta película fracasó en taquilla? Ant-Man and the Wasp Quantumania costó 200 millones de dólares en hacerla y al final terminó recaudando 475 millones de dólares. Ok, hizo el doble. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta película necesitaba un total de 600 millones de dólares para poder considerarse rentable. Y pues no estuvo ni cerca. Y por si fuera poco, esta tercera película de Ant-Man es la que menos dinero ha generado en cines de las tres películas. La razón de por qué fracasó esta película pueden ser varias. Primero, esta película de hecho tuvo un estreno increíble, haciendo 106.1 millones en su primer fin de semana. El problema es que luego este número se redujo a un 69%. Esto pudo haber sido por las malas críticas acerca de la película. Los fans de Marvel también han estado decepcionados por los últimos proyectos que ha sacado Marvel. ¿A ti te gustó esta película? Ahora vamos con el siguiente fracaso y este fracaso es La Sirenita. La Sirenita fue una película que era muy, muy esperada por parte de la audiencia. Y también una película que se llenó de gran controversia por la decisión de Disney de elegir a Harley Bailey para interpretar a Ariel. Esto hizo que la película fuera atacada por comentarios racistas, insultos a la actriz, cosas completamente sin sentido. Pero ahora, ¿por qué esta película fracasó? La Sirenita tiene algo distinto a las demás películas de esta lista. Y es que esta película fue un fracaso, pero para Disney. Déjame explicarme. La Sirenita costó hacerla 250 millones de dólares, más otros 140 millones para el marketing de la película. Ahora, este presupuesto es normal para Disney porque es lo que normalmente se gastan para proyectos live action. Live actions como El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia. Y pues ahora sabiendo esto, se calculó que La Sirenita tendría que hacer 560 millones de dólares para ser rentable. Al final, La Sirenita hizo un total de 567 millones de dólares en taquilla. Así que sí, esta película alcanzó lo necesario para poder ser rentable. Así que en sí, no fue un fracaso. Pero para los ojos de Disney, esta película sí fue un fracaso. Esto porque los demás live action de Disney, que antes mencioné, hicieron cada una más de un billón de dólares. Así que para ojos de Disney, lamentablemente, esta película sí fue un fracaso. Y digo lamentablemente porque Harley Bailey estuvo increíble como Ariel y se merecía muchísimo más apoyo del que tuvo. Ahora, la siguiente película es de la última superestrella que nos queda en Hollywood. Tom Cruise. Y esta película es Misión Imposible Dead Reckoning. Esta película es la séptima película que Tom Cruise hace de la franquicia de Misión Imposible. Y de hecho, esa es la película en la que hace una de las acrobacias más peligrosas de toda su carrera, si no es que la más peligrosa que ha hecho. Literalmente salta de un barranco en motocicleta para luego abrir un paracaídas. Pero ahora, ¿por qué si esta película tiene algo tan increíble como esa acrobacia, tiene a Tom Cruise como protagonista, un excelente cast, por qué fue un fracaso? Misión Imposible Dead Reckoning costó hacerla 291 millones de dólares. Esto haciéndola una de las películas más caras que ha hecho la franquicia de Misión Imposible. Así que para ser rentable necesitaba juntar la cantidad de 600 millones de dólares. Al final, esta película hizo un total de 552 millones de dólares y por eso es que esta película es considerada un fracaso. Pero detrás de este fracaso también puede haber algo muy importante. Y es que esta película salió en el mes de julio. Así es, el mes de julio era el mes de Barbieheimer. Así que en julio solo había dos películas que la gente iba a ir a ver, Barbie y Oppenheimer. Pero lamentablemente para Tom Cruise, esta película tuvo que pelear contra estos dos gigantes. Y es una lástima porque es que la verdad es que es una película bastante buena. Pero ahora, Misión Imposible Dead Reckoning no fue la única película que fue afectada por este fenómeno que fue Barbieheimer. Porque otro fracaso de esta lista también lo sufrió y esta fue Indiana Jones and the Dial of Destiny. Esta película es la quinta en la que Harrison Ford interpreta a Indiana Jones. La película estaba contando con que toda la nostalgia de tener a Harrison Ford de vuelta por una quinta vez para interpretar a Indiana Jones iba a ser suficiente para que la gente fuera a ver esta película. Pero pues, estuvieron muy equivocados y la película terminó siendo un fracaso. Esta película de Indiana Jones costó hacerla 300 millones de dólares más otros 100 millones de dólares en marketing. Así que esta película necesitaba la increíble cantidad de 800 millones de dólares para ser rentable. La película terminó haciendo un total de 368 millones de dólares. Y por eso es que esta película no solo es un fracaso, es un gran fracaso. Y de hecho uno de los más grandes que tenemos en esta lista. Como ya dije, esta película tuvo que competir contra gigantes como Misión Imposible, Oppenheimer y Barbie. Y esto claramente le afectó a la película. Pero lo otro que también le afectó a esta película es que no es tan buena. O sea, comparadas con las películas contra las que tuvo que pelear definitivamente, esta película es la peor de todas de las que salieron en ese mes. Pero, o sea, tampoco es mala, es entretenida, es palomero. Y pues ahora siguiendo esta lista vamos con mi película favorita de todos estos fracasos. Hablo de Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones para mí fue una película increíble. La película tiene muy buenos efectos especiales, tomas de cámara increíble, todos los actores son muy buenos. Y también aparte en esta película aparece el amor de mi vida. Algo que también es importante es que esta película es tanto para los que conocen del juego original Calabozos y Dragones como para los que no conocen nada de este juego. Si conoces el juego, entenderás referencias de la película. Si nunca has escuchado de él, no importará en lo absoluto y te la vas a pasar muy bien. Y te digo esto porque eso es lo que pasó conmigo. Yo no conocía nada del juego y me la pasé increíble. Pero si fue una gran película, ¿por qué fracasó en taquilla? Calabozos y Dragones costó hacerla 150 millones de dólares y necesitaba hacer un total de 378 millones de dólares para ser rentable. Y pues lamentablemente nada más hizo 202 millones de dólares y no logró llegar a ser rentable. Pero gran parte de esto siento que fue el marketing de la película. Esta película no tuvo nada de marketing y si lo tuvo, estuvo muy mal hecho porque yo no me enteré de la película hasta que la vi en cartelera por primera vez. Y otra cosa es que tuvo que pelear con películas bastante gigantes como John Wick 4, Scream 6 y Creed 3. Que por cierto son muy buenas películas también. Y pues si juntas todo esto con que la gente no está muy familiarizada con el juego de calabozos y dragones, pues tienes este resultado. Pero pues sí, lamentablemente esas fueron las razones más importantes por las que yo pienso que le fue mal a esta película. Porque de nuevo, esta es una película muy muy buena, 100% recomendadísima. Y ahora vamos con una de las películas que más ha tenido controversia en la historia de DC yo creo y esta es The Flash. The Flash era una película muy muy esperada por los fans. Flash de hecho es uno de los personajes más populares de todo DC y no solo de DC, es uno de los superhéroes más conocidos a nivel mundial yo creo. Ahora, ¿por qué le fue mal a una película de un superhéroe súper famoso? Bueno, aquí es donde entra Ezra Miller. Creo que todos estamos al tanto de todo el desastre y las cosas horribles que hizo Ezra Miller. Bueno, pues todos estos desastres definitivamente afectaron al marketing de la película y a la imagen pública de DC para esta película de Flash. Tuvieron que atrasar el marketing, Ezra Miller no podía dar entrevistas, todos nos estábamos preguntando si esta película realmente sí se iba a estrenar o la iban a cancelar. Y pues cuando por fin se estrenó esta película, la película fue un fracaso. Flash costó hacerla una cantidad de 220 millones de dólares. Y pues para que esta película fuera rentable necesitaba tener la cantidad de 400 millones de dólares. Al final terminó haciendo 268 millones de dólares. Esto convirtiéndola en uno de los mayores fracasos que ha tenido DC. ¿Pero cómo pasó esto? Pues como ya habíamos comentado antes, Ezra Miller fue un gran problema en la película. Casi no hubo nada de marketing por lo mismo. También DC justo había anunciado que iban a reiniciar todo el universo. Así que la gente empezó a decidir que no valía la pena ver de Flash porque el universo se reiniciaría. También otra cosa que se empezó a viralizar fueron los malísimos efectos especiales que tiene esta película. Y pues esto hizo que mucha gente decidiera que no valía la pena gastar en su dinero en efectos visuales tan malos. Para mí esta película sí tuvo cosas buenas como Supergirl, el Batman de Ben Affleck y también algunas cosas y escenas emotivas. Pero fuera de eso, la verdad es que sí entiendo por qué esta película fue un gran fracaso. Y pues obviamente esos no son todos los fracasos del año, son algunos que me interesaron comentar. Gracias por ver este video hasta el final, suscríbete, nos vemos en otro video y coméntame cuál es tu película favorita de esta lista.